Hola, bienvenidos, es un gusto saludarlos, gracias por estar aquí conmigo. ¿Quién dijo que un chaleco solo lo puede hacer un sastre? Estoy en total desacuerdo con esa idea. También un principiante puede hacer un chaleco. Yo sé que hay muchas formas de realizarlo, pero en esta ocasión me gustaría compartir el de sastre lina corta y confección. Hoy voy a hacer uno, aunque es muy pequeñito, quiero compartir con ustedes cómo lo realicé. Así que, ¿qué les parece? Sí, vamos a empezar. Para comenzar necesitamos nuestros patrones básicos de niña y niño, que ya saben que se los dejo en la descripción del video si aún no lo tienen. Importante, yo marqué solamente su largo talle, pero si ustedes lo quieren más largo que eso, lo pueden marcar de una vez. Comenzamos con la transformación de la espalda y vamos a bajar un centímetro en el escote y un centímetro también en el hombro. Y vamos a marcar nuestro nuevo escote. En la parte del hombro también vamos a quitar un centímetro. En esta parte de aquí y vamos a marcar nuestra nueva línea hasta la mitad. Y vamos a bajar también un centímetro en la sisa. Y ahora sí le damos forma. La holgura. Yo le voy a dejar de holgura dos centímetros, tanto en el pecho como en la cintura. Voy a cerrar. Y voy a alinear a la altura de la cintura. Y aquí le damos forma, ya sea con la curva o de esta manera. Es todo lo que por el momento le haremos a la espalda. El delantero vamos a empezar restando también ese centímetro del escote. Y vamos a ver hasta dónde queremos nosotros que vaya el escote del frente. Si en este caso a mí me mandaron una imagen, así es que yo lo voy a dejar exactamente a la altura de la línea de sisa. Si ustedes lo quieren dejar más arriba o más abajo, dependiendo de la cantidad de botones que ustedes vayan a poner. Así es que lo primero que voy a marcar aquí será el cruce de botones. Yo voy a dejar centímetro y medio, porque son botones pequeños. Si los de ustedes serán más grandes, les recomiendo dejar hasta dos centímetros. Vamos a cerrar. Y vamos a marcar justo hasta donde queremos nuestro escote. Les vuelvo a repetir, mi clienta lo quiere hasta la altura de la sisa. Así es que esta marca que puse aquí la voy a unir justo hasta donde quiero mi escote. Y recuerden que quitamos un centímetro en el hombro de la espalda. Lo mismo haremos en el hombro del delantero. Quitaremos un centímetro. Bajaremos un centímetro. Pero aquí, mucho ojo. Nosotros no vamos a dejar la holgura en el delantero. Solamente la he dejado en la espalda. Por eso dejé dos centímetros. Recuerden que es la mitad de lo que es la espalda. Así es que en total estoy dejando cuatro centímetros. Que me parece que está bien, porque recuerden que es una prenda que no va muy holgada. Va más al cuerpo. Así es que aquí le daremos la forma, básicamente, la misma que tiene la sisa. Pues solamente la estamos recorriendo un centímetro. Si ustedes quieren ayudarse de la curva francesa, pues lo pueden hacer. Para que les quede así. Ya recorté la espalda. Así es que me continúo con el siguiente paso del delantero. Ahora vamos a medir desde el cruce de botón hasta la orilla lo que mide nuestro frente, nuestra cintura. Y vamos a marcar la mitad. En esa mitad vamos a bajar cuatro centímetros con un puntito. Y en línea recta, desde el cruce de botón, vamos a dar forma hasta ese punto. De aquí a aquí lo haremos con la curva. La acomodamos de esta manera y también le daremos la misma forma. Vamos a unir con cinta nuestros hombros que coincida cisa con cisa y escote con escote. Vamos a adelantar la costura de nuestro hombro a centímetro y medio hacia el frente. Desde la línea de hombro por el delantero vamos a bajar centímetro y medio y después lo vamos a unir en línea recta. Esta será ahora nuestra nueva pieza y vamos a recortar por aquí. Si ustedes ya tienen experiencia, pueden marcar aquí mismo la vista y el forro. La vista será de la misma tela del chaleco. Pero si no, si son principiantes, pueden hacer otra pieza exactamente igual para poder cortar esa pieza. Vamos a marcar la mitad del hombro y la mitad de este pico que lleva el chaleco. Yo aquí ya he puesto un puntito y un puntito acá y ahora con mi regla curva simplemente voy a hacer esto y voy a cortar. Me gusta marcar una mueca aquí y en el hombro para saber hacia dónde van las piezas a la hora de la confección. Así es que yo voy a recortar. Hago una mueca aquí, que significa que esto es el hombro, en ambas piezas. Aquí. Y así no habrá confusión. De todas maneras, ustedes pueden marcar como forro y como vista de tela. Para la bolsa, yo he cortado un rectángulo de 5 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Pero esto dependerá de la talla que ustedes estén trabajando. Yo estoy trabajando aproximadamente una talla 4 y esta quedará muy bien. Pero si ustedes la quieren hacer más grande o muy pequeña, dependiendo de su talla, pues ya será cuestión de gusto de cada quien. Y aquí tengo la tela para mi chaleco y la tengo derecho con derecho. Voy a cortar dos piezas de ambos, tanto de la vista como el delantero. A la vista dejaré un centímetro por todo el contorno para las costuras. Y el chaleco dejaré un centímetro en lo que es el escote, un centímetro en el hombro, un centímetro en la parte de abajo, así como en la sisa, pero en el costado dejaré dos centímetros de costura. Recuerden que el delantero debe de llevar entre tela adherible. Ya está listo lo que será cortado con tela, ahora vamos con el forro. Aquí está mi forro. Ustedes pueden hacerlo como a ustedes más les guste. Puede ser un forro liso, un forro grabado, puede ser la parte de afuera de tela, la parte interior de forro, ahora sí, que echen a volar su imaginación o como sus clientes se lo piden. Yo lo voy a hacer de forro totalmente, está doblado a la mitad, y nuevamente lo voy a doblar otra vez a la mitad, porque ocupo dos piezas. Así es que este lo voy a poner aquí y voy a dejar dos centímetros en la parte de abajo, dos centímetros en los costados, un centímetro en la sisa, hombro y escote. Ya que está marcado, ahora sí, vamos a recortar. Ahora vamos a cortar el forro del frente, he dejado también doblez de tela, y vamos a dejar por toda la sisa, hombro, esta pieza que va unida con la vista, un centímetro de costura. En los costados dejaremos dos centímetros también. Así es que ahora marco y voy a recortar. Ya quedó, ahora vamos al siguiente paso. Vamos a ubicar nuestra bolsa o cartera, nuestro chaleco, pero esto será dependiendo de la talla que ustedes estén trabajando. Yo les recomiendo que pongan su regla a partir del piquito de nuestro chaleco y que haya de separación aproximadamente entre 1.5 y 2 centímetros desde la punta hasta la esquina de la regla. De la línea de cintura subirán de 2 a 3 centímetros, van a poner un puntito, yo en este caso la voy a hacer completamente recta, pero igual si ustedes quieren la pueden hacer diagonal. Mi cartera solamente será sobrepuesta, pero también puede ser ya con forro, si ustedes así lo desean. Y bueno, una vez ya marcando mi bolsa, nos vamos a lo siguiente. Con un exacto o con las tijeras vamos a abrir unos 2 o 3 milímetros, esa marca que pusimos para nuestra bolsa, y vamos a ponerla centrada, recuerden que aquí dejamos 2 centímetros de costura y uno por todos los demás. Así es que lo único que voy a hacer es marcar mi bolsita por el lado del derecho, y en el otro derecho, en su otro par, marcaremos la otra bolsita. Y ahora sí, nos vamos a la máquina. Vamos a iniciar cerrando nuestras carteras, con el interior debe de ser el derecho, y por el revés vamos a cerrar a un centímetro, rematando bien en ambos lados. Ahora vamos a quitar bien las esquinitas, los hilos que estén quedando por aquí, y vamos a voltearlas. Les recomiendo sacar bien bien las esquinitas, y planchar. Esto lo vamos a hacer con ambas carteras, para que podamos trabajarlas en nuestro chaleco. Ya que están bien planchadas, las vamos a colocar debajo de la línea que marcamos, y vamos a coser a medio centímetro o al pie, rematando bien. Si ustedes van a forrar, es el momento en que podrían poner el forro para su bolsita. Ahora yo voy a quitar un poquito las esquinas, para que no quede grueso, de ambos lados, solo las esquinitas, y voy a levantar esa cartera, y voy a coser en el filito, bien rematado. Recuerden que este es para un niño, por lo tanto no le haré forro, pero si ustedes están trabajando para un adulto, y así lo desea, pueden ponerle. del otro lado igual, acomodamos bien nuestra cartera, y en el filito vamos a coser, y a rematar muy bien. Esto lo vamos a hacer con ambas bolsas. Así nos tiene que quedar. Hice una bolsa de pecho, y lo único que hice es de la línea de sisa, subir centímetro y medio, para poder realizarla. Continuamos con el forro delantero, yo ya lo marqué, porque no tiene revés ni derecho, voy a utilizar la vista de tela, también del delantero, que me coincidan las muecas que pusimos, y voy a coser al centímetro. Rematamos bien, y cosemos al centímetro toda esa pieza, lo mismo vamos a hacer con el otro delantero, y le recomiendo que ambas piezas, las puedan planchar, para aplanar las costuras. Ahora lo que vamos a hacer, es poner derecho con derecho, un forro delantero, y un costado delantero. Vamos a marcar todo lo que será la costura, de un centímetro, el hombro no lo vamos a cerrar, solamente lo que es la sisa, el hombro no se cierra por el momento, y también el costado, tampoco lo vamos a cerrar. Así es que ahora empezamos, del lado de abajo. Yo como es muy pequeñito, no le he puesto alfileres, pero si ustedes lo desean, pueden poner la cantidad de alfileres, con las que ustedes, se sientan confiados, para trabajar. Ahí marcamos una costurita, paramos, y damos una costura recta, una puntada recta, para que al voltear, quede bien bonito. Lo mismo vamos a hacer también, el escote, paramos, y hacemos una puntada recta, y continuamos por todo el escote, y rematamos. Ahí no vamos a coser, y nos pasamos a la sisa, en la sisa también, a un centímetro, déjenme dar bien la vueltita, despacito, y rematamos. Vamos a hacer unos piquetes a la sisa, para que podamos voltear, y podamos planchar. Esos piquetitos nos van a ayudar. Quitamos los sobrantes, tanto del escote, como de la parte de abajo, y del pico V, que le hacemos a nuestro chaleco. Ahora sí, vamos a voltear, la pieza, y vamos a planchar, por toda la orilla, bien planchadito, que no se vea el forro, hacia el lado del derecho, sacamos bien las puntitas, y vamos a planchar, para que nos quede bien bonito. Ya quedó bien planchado, lo mismo vamos a hacer, con la otra pieza. Ahora estamos trabajando, el forro, de la espalda, ya sea que ustedes pusieron, tela y forro, recuerden que yo puse, ambas piezas de forro, voy a coser el escote, a un centímetro. Solamente el escote, vamos a hacer unos piquetitos, también, para que eso nos permita, voltear perfectamente. vamos a abrir, si ustedes están trabajando, con tela, esa sería nuestra tela, y del lado del forro, pondrían una puntada, de asentar, en el filito. Recuerden que todas las costuras, deben de quedar recargadas, hacia el lado, que estamos poniendo, la puntada, de asentar. bien rematado, y también, nos vamos a ir a la plancha, para aplanar, esta costura, que acabamos de hacer. ahora lo que vamos a hacer, es del lado, donde pusimos la puntada, de asentar, es nuestro revés, y pongo, lo que es el hombro, de mi chaleco, y voy a hacer una marquita, y lo mismo, voy a hacer del otro lado, voy a poner también, el otro costado, de mi chaleco, y voy a marcar, también, hasta donde llega. puede variar un poquito, por eso es importante, marcarlo. ahora ya lo tengo, por el lado del revés, ya lo volteé, y lo que voy a hacer, es coser la sisa, al centímetro, hasta llegar, al costado. rematamos bien, hacemos unos piquetes, en la sisa, con cuidado, de no tocar la costura, y vamos a poner, una puntada de asentar, del mismo lado, que lo tiene el escote, y ya ubicamos, así es que ahora, ponemos la puntada de asentar, cuidando que todas las costuras, queden hacia el mismo lado, aquí con mucho cuidado, como es la parte del hombro, que queda más angostita, tengo que hacerlo despacito, para que no pise, ninguna costura, despacito, despacito, cosemos, con calma, y ya casi está, rematamos, eso que hicimos, con esa sisa, la haremos exactamente, con la otra, y le recomiendo, plancharlas, para que la podamos, trabajar bien, comenzamos, con el otro lado, ahora yo tengo, volteado mi chaleco, por el lado del revés, con la puntada de asentar, hacia mí, eso es importantísimo, ese es mi chaleco, el lado del forro, también debe de quedar, hacia mí, voy a meter, que quede, escote con escote, sisa con sisa, y voy a fijar, con un alfiler, que ambas piezas, queden unidas, y lo mismo, voy a hacer, con el otro lado, ahí tengo, que quede el forro, hacia mí, porque la puntada de asentar, también está hacia mí, sería mi lado del revés, vamos a cuidar igual, que quede costura, con costura, vamos a poner, un alfiler, checamos, eso es importante, que nos haya quedado, escote con escote, revés con revés, y vamos a, coser al centímetro, ambos hombros, quitamos los alfileres, hago lo mismo, con el otro hombro, voy a quitar, mi alfiler, acomodo el forrito, checo que esté bien ahí, y ahora lo que voy a hacer, es quitar las esquinas, para que no quede tan gruesa, esa costura, vamos a voltear, y miren que bonito queda, como les comento, hay muchísimas formas, de hacerlo, pero siempre les comparto, la que es, mucho más fácil, vamos a los costados, yo aquí lo tengo, por el lado del derecho, esta es la puntada, de asentar del forro, aquí está, así es que voy a voltear, mi forro, dejando uno, con el delantero, lo voy a fijar, con un alfiler, le doy vuelta, a una sola pieza, para que el costado, quede, en el interior, del costado, de la espalda, y lo voy a fijar, con alfileres, ahí checo, hasta donde llega, mi delantero, y voy a poner, otro alfiler, recuerdan que dejamos, dos centímetros, son los que vamos a usar, aquí en el costado, dos centímetros, bien rematado, y ahí los tengo marcados, y vamos a cerrar exactamente, hasta donde llega, el delantero, bien rematado, quitamos el alfiler, y los hilitos, que queden ahí, lo mismo vamos a hacer, con el otro lado, aquí está mi delantero, mi forro, donde está la puntada, de asentar, voy a darle vuelta, esto no es nada complicado, solamente háganlo con calma, y con mucho amor, y verán que bonito les queda, platiquenme, déjenme su comentario, que les está pareciendo, fácil, difícil, tienen alguna duda, ya saben, que con mucho gusto, yo les contesto, otra vez, a los dos centímetros, cerraremos nuestro costado, ya quedó, solamente nos falta, la parte de abajo, de la espalda, así es que vamos a meter, los delanteros ahí, así como si los estuviéramos, escondiendo, y vamos a cerrar, la parte de abajo, recuerden, que ustedes pueden poner, alfileres, esta es una pieza, muy muy pequeñita, una talla 4, aproximadamente, voy a cerrar, lo que me quedó, de forro, recuerden que yo dejé dos, pero puedes quedarles, un poquito menos, ahí voy a poner, un alfiler, para que no se, se salga la pieza delantera, hay que tener mucho cuidado, de no coserla, la hora que estamos, cerrando la espalda, déjenla acomodo, y ahora si, voy a seguir cosiendo, voy a dejar un espacio, que no voy a cerrar, más o menos, unos 7 o 10 centímetros, ahí voy a poner mi marca, esa parte no la voy a coser, porque será, por donde voltearemos, nuestro chaleco, otra vez, le brincamos, hasta donde vamos a coser, rematamos, y terminamos, nuestra costura, ahora ya quito, los alfileres, y por ese espacio, donde deje sin coser, vamos a voltear, nuestro chaleco, para que sea muy fácil, primero jalamos, un delantero, y después el otro, así no se nos complica, sacar el chaleco, por ese espacio, que dejamos, les voy a dejar, un enlace, de un videito, donde les enseñe, costuras a mano, justo para cerrar, ese tipo de abertura, que le quedaron, a nuestro chaleco, ese espacio, lo vamos a cerrar a mano, pero nos debe, de quedar bien bonito, vamos a planchar, todo el filito, también con la plancha, para que nos quede, bien aplanadito, vamos a poner, un cinturón, este yo lo corto, de largo, de la espalda, el ancho, lo corto, de acuerdo a la corredera, la mía tiene, dos centímetros, y medio, así es que dejaré, un centímetro, para la costura, es decir, que yo lo estoy dejando, de seis centímetros, de ancho, y lo voy a cerrar, al pie, lo voy a doblar, a la mitad, como yo estoy trabajando, con forro, le he dejado, una entre tela, pero si ustedes, lo van a hacer de tela, si es gruesa, no es necesario, que le pongan, les recomiendo, tener ya la corredera, a la mano, porque hay de diferentes medidas, antes de que ustedes, corten el cinturón, ahora yo lo voy a voltear, y a planchar, ya está planchado, como es para un niño, dejaré ocho centímetros, es lo que cortaré, un pedacito, para un adulto, pueden cortar, de diez, a dos centímetros, lo voy a introducir, por la corredera, lo voy a doblar, a la mitad, y lo voy a, fijar con un alfiler, para poder marcar, donde va a ir, en la espalda, me voy a la espalda, he marcado la mitad, ahí tengo una marquita, y después voy a ubicar, donde está la bolsa, así que de la esquina, hacia arriba, voy a ver, cuánto tiene, son cuatro centímetros, es la altura, que tendrá también, mi cinturón, ustedes deben de medir, también la altura, de su bolsa, después voy a medir, la mitad, hasta el costado, exactamente, en esa mitad, voy a, pegar el cinturón, ese que acababa, ese que acababa de fijar, con un alfiler, lo voy a coser, al pie, remato bien, lo voy a voltear, y le voy a poner, como una puntada, de asentar, para que no se mueva, o no se vea, la costura, al centímetro, bien rematadito, con mucho cuidado, porque ahí va a quedar, un poquito grueso, ya está quedando, ahora vamos a ir, con la parte, que cruza, ahí otra vez, marco mi mitad, la altura, la altura de mi bolsa, yo siempre pongo, el cinturón, en la corredera, antes de recortar, o de coser, porque me gusta, checar, cuánto, le voy a dejar, en esa parte, yo considero, unos 5, 7 centímetros, está bien, checo, donde va a quedar, mi cinturón, y corto el sobrante, nada más dejando, lo que va a quedar, de costura, voy a voltearlo, y voy a coser, al pie, rematando bien, ahora le doy vuelta, otra vez, como si fuera, poner una puntada, de asentar, al centímetro, para que quede, forrada, esa costura, vean, que bonito, queda, mi chaleco, llevará, tres botones, así es que, marqué uno, en la parte de abajo, no en la parte del escote, y, ese espacio, lo voy a dividir, en dos, y al centímetro, de la orilla, marcaré, mi ojal, todo dependerá, de la cantidad, de ojales, que ustedes, le quieran poner, ya están listos, mis ojales, ahora he marcado, también, mis botones, recuerden, que dependerá, del modelo, que ustedes, estén utilizando, bien alineados, y los voy a pegar, al centímetro, de la orilla, ahora yo he puesto, doble hilo, en la aguja, para que quede, de cuatro hebras, ahí voy a poner, mi nudo, con las cuatro, y voy a empezar, a coser, al centímetro, de la orilla, por el lado, del derecho, el nudo, va a quedar, por el lado, del derecho, como es, de cuatro ojillos, yo estoy, primero, cosiendo, en los primeros dos, vean, como coloco, el botón, para que quede, colgadito, y no quede, pegado a la tela, ahora voy a hacer, unas cuatro, o cinco vueltas, en los siguientes, dos ojillos, y ya una vez, que termine, voy a hacer, unas lazadas, cuatro lazadas, por debajo, del botón, y en la quinta, voy a rematar, voy a hacer, un ocho, con mi aguja, remato, jalo fuertemente, meto la aguja, hacia atrás, para que quede, el hilo, por la parte de atrás, lo recorto, bien al ras, para que quede, limpio, tanto por el revés, como por el derecho, esas lazadas, que hicimos, van a permitir, que no quede, pegada, el botón, a la tela, y de esta manera, se puede abrochar, y no quede fruncido, así de bonito, les tiene que quedar, nos quedó, como todos, unos profesionales, adelantado, del hombro, adelantado, de los costados, y vean, que bonito, queda, pues gracias, por quedarse, hasta el final, del video, espero les haya gustado, ya saben, que me pueden dejar, sus comentarios, y yo les contesto, también, es muy importante, que si aún no lo han hecho, se suscriban, activen su campanita, de esta manera, serán los primeros, en saber, cuando hay una nueva clase, y no se les olvide, regalarme un like, también muy importante, si ustedes quieren saber, por qué no subo clase, en alguna semana, les estaré informando, en el grupo de Facebook, en Sastrelina GR, corte y confección, así es que, ¿qué les parece? Si nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.